Lo que ha sucedido, lo que ha tendido a suceder en nuestra mañaga latina es que al intentar regular en los mercados de trabajo donde se dan consecuencias de las disparidades, muchas veces se ha caído en esto que Santiago Levi, nuestro economista jefe en el Banco Interamericano de Desarrollo, dice mucha de la regulación laboral está llena de buenas intenciones pero de malos resultados.